Llegó el 23 de octubre del Fenerbahce, Henry que viene el corte por la línea de fondo y la canasta de Dani Díez, la primera. Sí, despiste de Pedro Tomás, defendiendo a Dani Díez, jugando muy... Juega Cristian Díaz, arriba para Petinian, a punto de salir el aliú, Rayeste se hace con la bola. Estamos en la primera ventaja del partido para Covidán Granada. Sí, Petinian, que también está en una buena temporada, al igual que en Carlos Rafa con Vini Cuo, pues la baja de Felicio lo crea que le da más minutos. Henry para Stevenino, machaca el aro de Covidán Granada, primera jugada espectacular. Qué buena conexión ahí entre Henry e Enoch. Primeros puntos del jugador nacido en Connecticut y ahora en el lado contrario lo va a intentar Petinian, tiene que sacarla de ahí. Sí, vamos a ver la defensa de lo que he detectado con Pierre y Henry. Qué buena canasta ahora, Henry y Henry. Sí, va a ser una constante, ¿no? Que anote más puntos o que asuma más tiros, pero que no reparta juego a los pibos de lo que he detectado. Henry para Enoch, se aproxima, el ganchito y la canasta de Steven Enoch. Ahora entrar en Covidán Granada. Menos mal que ya está recuperado porque también empezó lesionado la temporada de Jan Todorovic. Steven Enoch recibe y machaca y sin piedad el aro de Covidán. Sí, ahí es complicado, ¿no? Cuando Steven Enoch gana la posición tan cerca ahí Petinian no tiene nada que hacer. Dos cosas, Petinian que haga todo lo posible por intentar sacarle fuera de la zona y luego que el defensor del pasador ponga algo más de oposición. Henry para Costello, Rayeste, aparece de nuevo Henry por detrás, intentaba robarle la bola. Lluis Costa, pero es más listo que nadie, Henry. Canasta de dos. Sí, Gastón, ahí Lluis Costa. Kurups, de nuevo Pierre y Henry. El lanzamiento de Arthur Kurups al hierro, rebote para Steven Enoch. Rayeste con Henry, Henry con dificultades, pero se rehace. Balón interior para Steven Enoch, intenta sacar de nuevo Henry, se acaba el tiempo. Lanzamiento y la canasta de Perry y Henry. Rayeste para Henry. Henry hacia adentro, conecta con Enoch y ahí sin ningún problema para Steven Enoch. Adelante a Cazú Baskonia, Henry con la bola, pidiéndola ya a su lado Marcus Howard. Henry, Henry, ahí está Howard otra vez de tres y vuelve a enchufarla Marcus Howard, 18 puntos, tres triples. ¡Gracias!